hola que tal amigos muy buenas tardes cómo están el día de hoy espero que bien el día de hoy quiero presentarles este bulldozer d6r ahora le pusimos las calcomanías nuevas de los tractores que están saliendo nuevecitos de paquete la nueva edición de caterpillar es un d6r año 2004 recién importado el equipo trae 12 mil horas de trabajo tránsito está a un 70 por ciento de vida ahora no trae reaper se lo vamos a instalar aquí lo tenemos en el taller pero quería presentárselos porque ya ya terminó de pintarse ya está probado si pueden ver los vídeos que publicamos en donde fue probado y hoy quería mostrarles las condiciones y escucharán el motor ahora está prendido el motor y 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 Buenas tardes, gracias